dale likes a mi vídeo suscribirte a mi canal en la vida va a haber momentos donde lo adecuado es justamente tomarse un tiempo para uno mismo para recomponer la energía para entender hacia dónde va uno para protegerse y no exponerse a relaciones tóxicas si tú descubres que tu energía sexual está bloqueada no que tu pareja te genera indiferencia que todo lo que está a tu alrededor son conflictos problemas estás bloqueado en todo nivel en vez de seguir funcionando de la misma manera quizá hay que pensar en un cambio pero para encontrar cuál es el cambio hay que estar un tiempo con uno mismo hay que trabajar en uno hay que hacer un poco en introspección que es ir hacia dentro de uno mismo quién soy hacia dónde voy qué quiero que no quiero que me hace bien que no me hace bien en mi vida me estoy amando en las relaciones de amor de amistad está presente el amor hacia mí mismo la dignidad el respeto hacia mí mismo en los proyectos de vida que yo tengo verdaderamente hay corazón en esos proyectos o simplemente son proyectos mecánicos son proyectos que me han que se han instalado en mi mente para los cuales me han programado entonces yo llevo una vida de tal manera como me dijeron mis ancestros me programaron mis ancestros que debía tener y resulta que no soy feliz en el momento presente claro cuando todas las cosas se bloquean la persona lo primero que hace es una de las primeras cosas que suele pasar es decir quiero saber quién es el culpable que me ha hecho que me ha hecho la brujería quiero saber rodrigo porque los seres humanos siempre buscamos culpable entonces esto no nos permite visualizar que el problema quizá quizá tiene que ver con una necesidad de cambio de autodescubrimiento de digamos de ponerla de establecer prioridades en nuestra vida que es lo primero tú tus proyectos tus sueños quien tú eres eso es lo primero o se impone a todo eso una pareja caprichosa que me dice todo lo que tengo que hacer y no soy feliz una vida que parece monótona mecánica aburrida bueno hay que intentar establecer prioridades yo quiero estar bien quiero sentirme bien quiero sentirme vivo quiero sentir que la vida justamente tiene un sentido entonces eso es mi prioridad a partir de eso tú puedes generar una buena relación de amor un buen proyecto de trabajo un buen momento en la vida pero tú tienes que estar bien hay que tomarse a veces un tiempo para uno mismo para sanar para sanar heridas para cerrar cosas que han quedado pendientes del pasado y la gente no no es raro que suela buscarlo para esto las personas dicen quiero resolver un problema puntual estoy bloqueado así como usted explica en el vídeo pero creo que es una brujería y yo te digo necesitas un tiempo para trabajar en ti mismo en ti misma reconocerte entender qué te hace bien o sea estás en un punto de inflexión en la vida donde tenés que pensar cómo sigue tu vida de ahora en adelante y cuando las personas no lo entienden esto lo que sucede es que hacen una limpieza se sienten un poquito mejor y vuelven otra vez a la misma vida quizás se acomoda un poco las energías y al poco tiempo se bloquea todo y porque rodrigo no resolvió el problema así es que quizá hay que tomarse un tiempo para conocerse para entender hacia dónde uno va para cambiar las energías elevar la vibración como yo explico entonces ahí va a estar claro que si tú vuelves a la misma vida de todos los días va a ser con otro nivel vibratorio algunas cosas no la vas a aceptar vas a tomar decisiones para sacarte cosas de tu vida que no te hacen bien vas a abrir la puerta a otras cosas nuevas pero hay una actitud de cambio de transformación porque tú trabajaste en ti ahora si sólo decimos quiero que me hagan una limpieza y entonces todo se va a acomodar y yo te digo acomodate tú armonizate tú entonces por eso a veces las personas hacen limpiezas mágicas vuelven a su vida y el efecto positivo de la limpieza le dura un día dos días una semana y no es que no es que no sirva pero eso debe ser acompañado por un proceso de estar con uno mismo a ver cuáles son las no se puede haber millones de posibilidades de cosas que estoy explicando en un vídeo va a ser un vídeo de 10 minutos quiero que me entiendan que puede se pueden decir millones de cosas sobre lo que habría que hacer en ese tiempo sabio en donde uno se dedica a uno mismo quizá lo que tú tengas que hacer es establecer prioridades que la prioridad tú o una pareja caprichosa a la que tú en realidad ya no amas más cuál es tu prioridad sanar las heridas del pasado tú te sientes rechazado te sientes que ha sido traicionado y esto te acompaña esto afecta a tu autoestima esto afecta tu seguridad personal o de pronto tú dices en mi vida no tiene sentido bueno entonces en vez de seguir viviendo de manera mecánica una vida que no tiene sentido bueno vamos a construir un nuevo sentido pero para darle un nuevo sentido a la vida tú te tienes que descubrir estas son las cosas incómodas que la gente no no quiere escuchar de las personas que hacemos este trabajo de los brujos de los que seguimos el camino de la magia porque son cosas incómodas porque esto representa que tú tiene que hacer un esfuerzo en ti mismo no acompañado por las personas que te ayudamos a sanar o que te facilitamos el proceso esto es incómodo porque la persona quiere que nosotros digamos que vamos a hacer un ritual y vamos a resolver todo y si tu vida no tiene sentido eso no se va a resolver en un ritual si tú no te conoces eso no se va a resolver en un ritual los rituales te pueden ayudar pero hay un trabajo de autoconocimiento que tú tienes que llevar adelante si algo te está haciendo mal si una pareja te hace mal si la vida que tú eliges te hace mal hay que haber guardarse un tiempo alejarse un tiempo y empezar algún proceso de transformación de cambio de sanación de entendimiento hacia dónde voy a la vida a ver todas las decisiones que tomé en el último año en los últimos cinco años me han llevado a la felicidad me han llevado a tiempo de felicidad realización pero hoy está todo vacío puedo recuperar esa conexión como tenía antes bueno puede ser que sí y puede ser mucho más profunda porque no podemos volver al pasado pero podría ser mucho más profunda o podría ser que tú digas no no quiero volver al pasado por más bonito que que recuerdo el pasado porque evolucioné porque no se puede volver para atrás porque tengo que construir otra vida porque ese ciclo está cerrado si tú tienes problema con el merecimiento que tú dices de la boca para afuera merezco el amor la felicidad yo soy luz soy un hijo de dios y un montón de cosas bonitas pero interiormente estás programado para sentir y esa vocecita que todos tenemos en la mente te dice que tú no mereces que tú que no te va a ir bien que todo va a salir mal entonces hay que trabajar sobre esa cuestión del merecimiento sobre esas voces internas que tenemos los seres humanos que son como un guión es como una voz que nos cuenta la historia de nuestra vida o a cada momento todo lo que ocurre y nosotros vamos sufriendo de acuerdo a lo que dice esa voz no entonces ahí hay un proceso que hacer digamos de purificación de la mente que aprender a meditar visualizar hacer determinado trabajo para entender no a ver por qué enseguida la mente no puede llevar al cielo si de pronto alguien nos dice algo lindo y nosotros nos representamos como victoriosos y se infla nuestro ego entonces las voces de de la mente nos dicen cosas bonitas entonces nosotros lo creemos y nos sentimos nos sentimos fantásticamente bien y de pronto esas mismas voces dicen todo lo contrario entonces bajamos al infierno al infierno mental emocional energético bla 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 se entiende lo que digo no entonces esos cambios de humor de estado de ánimo es esa fluctuación de arte del cielo del infierno del infierno al cielo esas cosas son las que tenemos que armonizar en estos tiempos cuando uno se toma un tiempo para uno mismo para lograr esa armonía ese equilibrio ahora si tú no percibes esto vas a decir mire yo quiero que usted me haga una limpieza quiero que todo el toda mi realidad funciona y vuelvo a mi vida y sigo igual y y no está mal no no está mal no está mal para nada o sea es parte de la experiencia de cada uno es parte de la experiencia de cada uno hay señales que te indican que vos te tenés que tomar un tiempo para vos mismo las señales pueden venir a través de unos tarot que salen que te llevan a pensar en un estancamiento en un bloqueo en tu vida ejemplo la carta de la muerte la carta de la muerte al revés que es estancamiento estoy estancado no estoy avanzando puede ser a través de un sueño en donde un día se presenta un sueño se presenta y te cuenta la historia de cómo va tu vida y esa historia que vos ves que es un reflejo de tu vida no te hace feliz entonces bueno eso te tiene que llevar a trabajar a despertar a trabajar en ti no tanto en el afuera tú trabaja del adentro y vas a hacer el trabajo de afuera de manera correcta si nosotros hacemos el trabajo de la afuera de manera correcta y no trabajamos nada al interior vamos a vivir una vida más o menos mecánica o no le vamos a poner todo el corazón que pudiéramos ponerle a la vida no porque el camino de la vida es un camino que hay que analizar si tiene si tiene corazón o no y corazón no es decir sentimiento no porque la gente confunde corazón con sentimiento es otra cosa yo siento algo por alguien entonces tiene corazón mi camino sí pero esa persona es una persona tóxica llevas una relación de chantaje de manipulación emocional pero tiene camino de pero mi camino no tiene corazón no tiene corazón no tiene corazón porque tú te estás guiando sin autoconocimiento sin sabiduría solo por emociones y el corazón camino de corazón es sabiduría el camino del corazón no es reactividad emocionalidad cambios de estado de ánimo entonces hay que pensar en un tiempo más si tuvimos hace poco una ruptura una gran desilusión nuestra vida ha cambiado hemos caído no sé como en el vacío no y seguimos en caída libre y no sabemos dónde vamos a caer hay que retraerse un poco vos vivís una vida mecánica que no te lleva a ningún lado hay que retraerse sobre uno mismo y empezar a trabajar todo esto que hay muchos caminos muchas posibilidades mucha gente que habla de esto mismo que hablo yo y empezar a trabajar en uno empezar a entender hacia dónde va uno hacia dónde no va y cuando uno logre un poquito de más conocimiento de armonía energética se desbloquean los chakras supongamos uno empieza a ver las cosas con claridad empieza a entender dónde está el camino todo el exterior empieza a cambiar porque en parte las decisiones y el nivel de conciencia en el que estás tú va a traer otra gente otros eventos se van a abrir otras puertas distintas y harás otra experiencia y bienvenido a la vida porque en definitiva la vida en parte es esto lo que nos pasa a los seres humanos soltamos ciclos que ya no nos hacen bien donde todo está bloqueado y abrimos la puerta hacia un nuevo ciclo la vida se funciona en términos de ciclos o de periodos de tiempo volviendo a algo que me decía una persona no que es lo que expliqué algo no sé si alguien llegará a este minuto 12 no porque la gente suele ser poco paciente y y de hecho pueden poner abajo a ver el que llegó a este minuto y se van a dar cuenta que mucha gente no llega mucha gente ve 30 segundos un minuto dos minutos y no no quiere pensar mucho más profundo enseguida suelta el vídeo y busca otra cosa y de manera ansiosa busca soluciones mágicas e infantiles y la magia no es infantil la magia es profunda como me decía una persona si te da indiferencia sexual tu pareja si estás bloqueado sexualmente no te despierta nada tu vida como que parece no tiene sentido pero tienes que seguir una rutina que tú sientes que no te lleva a ningún lado pero es lo que es lo que vos tenés es lo que genera un orden en tu vida seguir una rutina ok sentís apatía o sea nada te genera una buena onda nada te resulta interesante atractivo no tenés pasión en tu vida pasión en el buen sentido o sea no tenés puesto el corazón en algo que te haga bien puede ser un amor un proyecto un deporte alguna cosa buena bueno ahí hay que pensar en que quizá todo esto que me pasa es una señal de estancamiento de bloqueo y que está cerrando un ciclo de mi vida entonces yo me tengo que poner a pensar estoy en una transición estas son algunas señales de transición que son señales que van a ser incómoda y a partir de esto tengo que ver cómo me abro hacia un nuevo camino cómo abro un nuevo ciclo de mi vida y uno constantemente porque la única constante en la vida es el cambio y la transformación y uno constantemente va cambiando va fluctuando energéticamente va pensando cosas nuevas esas cosas nuevas de a poquito se abren camino y de pronto entras en otro estado de conciencia maduras evolucionas como ser humano avanzas aprendes cosas nuevas en ese camino nuevo habrá problemas habrá trabas como todos los seres humanos y esas trabas se generarán pequeños bloqueos en ese nuevo ciclo y tú vas a aprender sobre esos bloqueos y vas a evolucionar y vas a llegar al tope al punto más alto en ese ciclo luego habrá generalmente ocurre que se produce un estancamiento y quizás cierra ese ciclo entras en una transición y empezás un ciclo nuevo esos son los ciclos de la vida que devienen de observar la realidad porque esto de los ciclos de la vida que hablo yo no lo hablo yo ahora en el siglo XXI lo hablan desde hace miles de años por ejemplo los hindúes o los chinos yo no estoy descubriendo nada con ni nadie de este siglo descubre del siglo XXI descubre algo nuevo esto es algo que se habla hace cuatro mil cinco mil años y mucho más hay ciclos en la vida tú naces te formas eres un niño te educan busca la protección de tu padre eres un adolescente o un adolescente formas una familia cuidas la familia envejeces enfermas y mueres y ese es el ciclo de la vida por supuesto que es mucho más complejo mucho más complejo pero ese es el ciclo de la vida y tiene pequeños ciclos entonces la vida es una sola la vida pasa no tiene sentido perder el tiempo y la vida en situaciones de apatía en situaciones que no te llevan a ningún lado por eso a veces la persona necesitamos un tiempo para uno mismo para sanar para trabajar sobre uno, ver qué hacer, redefinir la vida tomar decisiones esas decisiones pueden ser muy difíciles y está bueno que alguien te acompañe en esas decisiones es muy difícil entonces todo esto que hablo es de sanación la gente que solo cree que sanar es perdonar a un ex no, sanar es transcurrir por una de estas transiciones y evolucionar y abrir la puerta a un nuevo camino esto también es sanar espero que sea de utilidad este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!